Son nueve personas las favorecidas por parte del programa de vivienda Manuel Espejo, etapa 3. Lauren Zambrano, jefe del Departamento de Bienestar Social, nos brinda mayores detalles de este programa por parte de la Vicepresidencia de la República, que la preside el licenciado Lenín Moreno. Nosotros hemos coordinado al señor alcalde con la Vicepresidencia, que tienen un buen lazo de amistad con el ingeniero Yamil Armijos, técnico provincial de viviendas Manuel Espejo. En el año pasado salieron aprobadas nueve viviendas, en la cual ya el recurso económico ya está depositado en el MIDUBI. Ahora el proceso a seguir es que tienen que subir al portal para que salga el ingeniero calificado para construir estas nueve viviendas Manuel Espejo en el Cantón Arenillas. Dentro de un mes más o menos está estipulado que ya se comienza con la construcción de las viviendas Manuel Espejo. ¿En cuántos meses estarán construidas las nueve viviendas? Tienen un plazo de 90 días el ingeniero que construye las viviendas, a partir del momento que le dan firme el contrato en el MIDUBI. ¿Personas que han sido beneficiadas de pronto nos pronuncia? Sí, está el niño Bailón Encarnación, Yandri Manuel, que el señor alcalde le hizo la donación de un solar municipal en Loma, Colorado. Castillo Gaona Rafael, que también el señor alcalde le hizo la entrega de un solar municipal en la ciudad de la Nueva Esperanza. Elisal de Sarango Elsa Juana, que vive en la Ciudadela Libertad. Gabona Castillo Ana María, de la Ciudadela El Paraíso. Ordoñez Torres II Carlos, del barrio Lomaquito. Castillo Florentino, de la parroquia Carcabón de Buenos Aires. Elisal de Tejedor Edison Bryan, de la parroquia Palmales del Bunque. Tejedor Armijo Santo Wilfrido, de la parroquia Palmales del sitio del Bunque. Estas son las nueve personas que van a ser beneficiadas con estas nuevas viviendas Manuel Espera. Ellos ya tienen conocimiento de eso, nosotros les vamos a convocar a una reunión para ver si ellos necesitan el relleno, porque ya hay que comenzar a trabajar en lo que es el relleno, el señor alcalde ha firmado un convenio con la vicepresidencia en el cual el municipio aporta con el relleno del solar y en caso si no tienen solar, con el solar y también la compactación del solar. También está ayudando con la legalización de los terrenos para que, o sea, facilitando la agilización de los terrenos para que ellos puedan hacer el trámite correspondiente y solicitar las viviendas Manuel Espejo. En la primera etapa se construyeron 36 viviendas Manuel Espejo, en el cual también se va a proceder a la entrega del equipamiento de vivienda que el ingeniero ya coordinó con nosotros, pero aún el día exacto no tenemos del equipamiento de vivienda. En la segunda etapa son 12 viviendas Manuel Espejo que ya están ahora por culminar la construcción y en la tercera etapa que ya están los recursos económicos que ya van a comenzar de aquí próximamente en un mes la construcción y la cuarta etapa que ya fue enviada, ahora recién ya hicieron las debidas inspecciones en el cual solamente tenemos una vivienda nueva y tenemos mejoramientos y accesibilidad para las personas con discapacidad. Seguimos trabajando, como lo vuelvo y lo repito, el señor alcalde está dispuesto, inclusive la ciudadela que se va a hacer, la lotización para las personas con discapacidad, en el cual va a haber inclusión también, van a haber familias de extrema pobreza que van a estar formando parte de esta ciudadela para personas con discapacidad. ¿Las personas que han sido beneficiadas de casos representantes de los niños pueden acercarse aquí al bienestar social a obtener mayor información? Así es, ellos pueden acercarse como se lo he venido haciendo constantemente, han venido a averiguar aquí a la unidad. Estábamos nosotros pendientes de esta ayuda de viviendas para ellos, ya que no tienen vivienda, no han tenido solares, han pasado arrendando y muchas veces han vivido en casas de caña. Entonces ellos van a tener un mejor lugar donde vivir junto a su hijo o hija o algún familiar con discapacidad que tengan ellos.